Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un total de 301 millones de pesos fueron los reconocimientos que en la noche de ayer se entregaron a los deportistas. Los funcionarios de la Administración Municipal hablaron acerca de estos incentivos y de lo que se viene para el deporte de la comarca. Un total de 301 millones de pesos fueron entregados a los deportistas tulueños por los logros obtenidos en las competencias de carácter nacional e internacional en las que participaron durante 2015 y 2016. Realmente muy satisfecho de poder hacerse entrega de estos incentivos, de poder reconocer a nuestros deportistas en el esfuerzo, la lucha y el sacrificio que los ha llevado. Para nosotros fue una noche muy especial, muy esperada por ellos, también por nosotros, para que fuera una noche agradable, con sentimiento, con responsabilidad en el tema del deporte y bueno, para los deportistas por supuesto. Aunque en algún momento se llegó a especular el fin de estos incentivos económicos, los mismos continuarán para los deportistas que obtengan resultados positivos en sus competencias a nivel nacional e internacional. El mensaje que queremos llevar es que sea un uso efectivo, un buen uso del recurso, que lo inviertan en cosas productivas para los niños, sobre todo porque son los padres quienes lo reclaman, entonces que lo inviten a seguir practicando y no abandonar las disciplinas. Los deportistas también recibieron implementos deportivos por parte de la administración municipal. Se entregaron implementación deportiva por el orden de 128 millones de pesos para todas las disciplinas, algún proceso que se surgió en el año 2016 y que seguramente nos va a entregar insumos importantes para que cada uno de los deportistas pueda desarrollar su actividad de manera óptima. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!